Uno de los temas que más nos encantó en estos días, la nota diaria a Juliana Aguada que nos regala el diario La Nación, siempre en contra del pueblo, no, siempre en contra, pero siempre a favor de los... Del lado de enfrente. Del lado de enfrente. Del lado de enfrente. Siempre del lado de enfrente, siempre del lado de... ¿A usted le parece sacarle la plata a estos pobres ricos que necesitan su plata para vivir del país? ¿A usted le parece? O sea, un diario que si no lo toma, Esmeralda Mitre, va a la quiebra. Ojalá que pronto Esmeralda Mitre se haga cargo del diario La Nación y empiece a hacer lo que ella sabe hacer. Chispas, pimpollos y carcajadas. En la nota de diaria, porque todos los días, yo digo el pobre que tiene que escribir todos los días la nota, sorprendió la ex primera dama. Bueno, Juliana Aguada se adelantó y no sabe las cosas que le contestaron en Twitter. De todo. Se le va a poner duro el pan dulce. Se adelantó y preparó la mesa de Navidad. La ex primera dama de la Argentina suele compartir y te cuenta que es genial, que es buena, que ella sí es fina, no como Fiam Brola, que es un asco, que no sabe ni vestirse, que se pone unas mierdas. Fiam Brola es muy fuerte. Fiam Brola es una porquería. Fiam Brola es muy fuerte. Si falta poner directamente... Yo que la nación de una, en algún momento antes de Navidad, pongo, Juliana Aguada es gente, no como Fiam Brola. Fiam Brola. Punto. Y se terminó el tema. Pero para hablar de la mesa navideña, para ver si está bien o mal lo que hizo Juliana Aguada, yo llamaría al mejor. Yo también. Y el único que sabe armar una mesa navideña de verdad... De verdad y con estilo. Con clase. Con categoría. Con humor. Con respeto. Con carcajada. Y con profesionalidad. Él, el señor... ¡Damián Betular! ¡Cuánta gente de ahí! Somos nosotras dos. Somos nosotras. Que padecemos un montón. Somos gallinas. Yo quiero decir algo. Primero que lo extraño... Hola, un cartón en el... Hola, mi amor. Hola, mi amor. Quiero decir, ¿qué cosa linda es que te llame Marcos Aramburu? ¿Viste? Sí, es muy linda. ¿Por qué? ¿Qué te hace? Hola, Dami. ¿Cómo estás? Bien. Me cuento un poco de cosas que le hacen hacer. Claro. Pobre. Recién. Y nada. Es lindo. Te contó que tuvo que ir a comprar... Un cepillo. Un cepillo y un... Sí. Porque no lo puedes leer. Porque somos dos señoras. Claro. Yo creo que ningún productor cree que alguien tiene que salir a la calle con 500 pesos Y pidiéndole más rebajas. A regatear. A regatear. A regatearle a un tipo que vende la vereda. No, pero... Le compramos a un señor que vende la vereda... Un lindo chongo. Un lindo chongo. ¿Cómo se llama? Cepillos y... Un cepillo y un pasatrapo. ¿Y qué pensaba que iban a encontrar? La calidad. No, calidad... Pensamos encontrar calidad. Pero, bueno... Bravantia pensamos encontrar. Sí, sí. No, no, ya. Bravantia. Yo le podría decir algo. Fue decir, salí del hotel... Hay un señor que vende plumeros hace 15 años a la esquina del hotel. Ay, qué bueno. Sí, vale 2.500 pesos cada plumero. Sí, el plumero es carísimo. El plumero es carísimo. Por eso nosotros ponemos siempre rebajas. Cuando vienen acá los plumeros nunca terminamos arreglando. Porque son caros. Pero, ¿de pluma de qué son? De pluma del culo del plumetero. No tengo idea. Porque no son de niandú. Bueno, sí, deben ser de niandú. Chicos, 2.500 pesos. Muy caros. Es caro. Es caro. Pero decime si no son mejores los que compras que son como si fuera el coso para limpiar el inodoro, pero que son redonditos. No, pero sí, son... Y que van para arriba, pero para las paredes, para los rincones. Igualmente, yo no entiendo... El plumero es... No saca la suciedad. Como que la... La esparce. La esparce. Pero para mí es ideal. No me hables mal del plumero. Yo tengo dos plumeros grandes que me los invertí. La loca de ponerse plumero en la cola. Invertí en pluma. Y cada tanto se escapa y cada pluma que agarro la pongo de decoración. Porque es tan caro el plumero. Pero vos te falta un par de patines y se está... Invirtí en plumero el pelotudo. Vos pensás en lo que dijo que invirtió en plumero. Invirtí en plumero. Todo este año invertí en plumero nada más. Dos plumeros grandes que lo guardé. Me dijeron cómo guardarlo con el bono. Hace una vez compré uno chiquitito que era... Ah... Para el culo. No, para jugar a la mucamita. Ah, chiquitito. Humberto, vos compraste un par de chiquititos. ¿Te acordás que yo compré en un viaje en Japón? Que vimos un plumerito muy chiquitito. Todavía lo tengo. Pero lo que pasa es que se confundió Miriam y un día me lo agarró para limpiar. Le dije, ese es para el culo. Eso no es. Es para jugar en casa. Es para jugar. Bueno, escúchame, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. Juliana Aguada sabe, vos estuviste cuando vinieron los del G20. Lo único bueno que hizo la Argentina, gracias a que Macri fue presidente, tuvimos de verdad, pudimos mostrar no solamente el mate y el gaucho. Ahí pudimos mostrar el teatro Colón. Pudimos mostrar que hacíamos una buena... Estilo. Estilo, categoría, lo que la nación quiere mostrar. Y nosotros no lo dejamos porque somos negros. Entonces, ahí vos sabés cómo se arma una mesa. Vos sabés cómo es eso. Y Juliana armó una mesa. Sí, en verde puso hojas desplegadas entre los platos enfrentados. Yo te voy a contar. Él lo hizo en verde y en rojo. Y aparte, si no te aclaran bien qué hoja uno pone la de Malbón, que odia el Gomero. La de Gomero, pusimos, se llenó todo de leche. Y ella puso, armar una linda mesa y compartir en familia. El verde de las hojas desplegadas entre los platos enfrentados y el rojo de los vasos y los frasquitos que contienen velas encendidas y también de los frutos que ornamentan el centro de mesa. Hasta ahí es lindo. Hasta ahí cómo vamos. Hasta ahí. Sobre las servilletas que están delicadamente dobladas encima de los platos, hay una pequeña flor dispuesta como para dar la bienvenida a los comensales navideños. Está bien eso, yo le pongo Romero. Completan la decoración, copas de cristal y cubiertos plateados. Ah, no, son de plata, son plateados. Plateados. Sí. Y por las plantas que rodean esta sofisticada puesta en escena se deduce que no es fiambrola primero y que la mesa está puesta al aire libre. Quizás en algún sector del jardín de la casa ubicada en San Isidro, porque ellos viven bien y no como ustedes, negros de mierda, dice el diario, que la diseñadora comparte con el expresidente, que Dios lo tenga, la gloria que maravilla que lo hemos tenido, la ambientación navideña y natural de la mesa que posteó, reivindica constantemente el amor que sienten en familia. Qué lindo. ¿Cómo ves todo? No, es bueno siempre buscar una, si tenés la oportunidad, de buscar una temática de un color porque te ayuda mucho. Ah, un color, elegir un color. Uno, dos. De boca lo voy a hacer yo. De boca, ordinaria, ordinaria, lo puso todo con... Yo quiero hacerlo de boca. ¿Sabes qué hizo el mantel? No tiene por qué ser ordinaria porque es oro, color oro y azul que queda muy bien. Y tipo, podés combinar cosas y poner flositas que son oros, un puerto pone verbar ramas de romero. Si esa es la flor te ayuda, lo que tengas, ¿eh? Lo que tengas. A mí, yo porque miro a Masterchef y hay uno que se llama Betular, que la otra vez le llevaron una flor en el plato y dijo, ¿esto se come? Se come, claro. Dijo, porque lo que va al plato tiene que comerse todo. Pero acá estamos hablando que no va al plato, que es para arriba de la servilletita para mostrarla. Arriba de la servilletita, no sean brutos, si entran a una casa y ven arriba del plato de la servilleta una flor, no es para comerla. No, se la coman, es decoración. No se coman la decoración. ¿Cómo sabemos cuándo la decoración se come? ¿Cómo se sabe cuando uno no se tiene que comer la decoración o no se tiene que tomar el platito de al lado para lavarse las manos? El de la vela, no se está tomando el de la vela. No, escuchen, escuchen, brutos. Lo que está siempre arriba de un plato, adentro de un plato, es ideal que se coma. Ah, bueno, acá el romero ya no lo pueden comer, pero es olor, te da olor a la servilleta. Pero lo que está dentro de una servilleta, ni bien empieza la velada, quiere decir que todavía esto es decoración. Mira, una vez en una casa ponían romero y tenían como el ritual, siempre velas también, la vela ayuda mucho, la que tenga. Le da mucha calidez. Humberto sabe mucho de poner velas. Sí, unas velas de George Cotiu. Sí, de George Cotiu. Ahora está muy de moda Jaumbá y los aromas. Hay un lugar muy famoso en Uruguay, que está en un parador, que ambienta, prende fuego romero. Sí, qué rico. Sí, y qué espectacular. Entonces muchas veces lo que hace con ese romero que tiene salida de la servilleta, prende la vela y mientras que chalazan es el romero prendido en la mano y va caminando. ¡Ay, qué fino! ¡Me quemó todo, me quemó todo! ¡Me quemó el mantel! Olga se fue con una rama grande de romero encendida por toda la alfombra. No, 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 no hay que ser fino. Para hacer todo esto que nos dicen los tips, los tips que nos está tirando Damián Betular en este momento, hay que mínimamente tener una motricidad fina. Más o menos. Más o menos. No cortes ramas groseras para poner matafuegos. Y ser fino, mínimamente, porque no le queda igual a todo el mundo. No. Pero tampoco podés poner mucha sofisticación a algo que la Navidad nuestra es, chicos, bastante con rusa. Sí, sí, te acuerdo. El tono, el solé. Entonces, ¿para qué vas a ponerte la cante de mesa con 20 cubiertos si va todo al medio y todo para compartir? No, los cubiertos... Ahí tienes razón. Si tenés unos lindos cubiertos, ponés más o menos unos cubiertos que no digas un... Pero cuatro cubiertos, no, con dos que pongas está bien. Y una cuchara que siempre para alguna cosa, para juguito. Claro, pero para mí lo que tenés que invertir, o si tenés que siempre que te queda es una buena frapera, que eso te queda para poner el vino, eso no cambia de clásico. Por vida. Tener mucho hielo. En la Navidad hay que tener mucho hielo. Escuchen esto, por favor, les digo, escuchen la voz del que sabe. Damián Betular te dice, tenés una buena frapera, hielo, cantidad de hielo. Él necesita mucho hielo. Si no te alcanza en la heladera, ponelo en la bañadera, pero tenés hielo. Llená la bañadera de hielo. Y si te querés hacer el paquete y no tenés un mango, compras la sidra barata y pones jarra, hielo, bastante, cortás la fruta que tengas y le clavas la sidra con mucha hiela y le haces como un clérico, como un vino de verano. ¡Qué rico! Un vino de verano. Un vino de verano. No le pongas de nombre clérico. Ponele vino de verano. Porque aparte con bastante hielo lo agúa un poco y no le da tanta dulzura. Y ponele mucha fruta. ¿Cómo se corta la fruta de un clérico, de un vino de verano? En cubitos no. En cubitos no. A ver, ¿cómo? Le corta en gajos. Tenés que usar durazno, ciruelas, unas rodajas de algún circo y entonces todo eso lo que le da al vino que no es tan barato o a la sidra que no es de tan buena calidad eso ayuda a que el sabor lo que le da es el gas y el dulzor y después las frutas lo sofistican un montón. Claro. Todo el mundo parece que está tomando algo carísimo y no es así. Escúchame, Damián, y hay una cosa importante en esa cosa más barata de hacerlo porque la banana que es ordinaria en general. La banana es ordinaria para vos. Es carísima la banana. Es carísima la banana. Poner cuatro bananas enteras adentro de la jarra no te da una cosa como... No moleste, no es un pavo real de banana. Me cuesta cuatro bananas y las frutas. Es un pelotudo, no le contestes. Lo que pasa con la banana es que es invasiva. No, no solamente eso. La ensalada de la suya la tenés que poner al final porque la banana cuando está... Primero se pone a poner negra porque es así y después con el líquido se empieza a poner como... Babosa. Babosa. No quiero dar explica. La banana babosa. No quiero dar ejemplos. Pero por eso yo digo que sea entera, meterlas enteras. No la tenés que meter entera en ningún lado la banana. A mí me... Después... Después otro tip que podés tener es... Y tampoco tenés mucha plata y le deshacen un póster un poco espectacular. Es comprás un pan dulce de los baratos, ¿eh? Lo que está... Lo que está... Lo que está supera los trescientos pesos. Lo... Le cortás la cabeza el pan dulce y lo ahuecas. Sí. Y una vez que ahuecas eso le metés helado adentro. El helado que quieras. Perfecto. El albanano. Y eso lo metés al freezer. Lo metés al freezer. Hasta el momento. Entonces venís a la mesa le echas un poquito de azúcar impalpable arriba tuki-tuki y aparte tenés... Ponés 100 gramos de chocolate para derretir con 50 gramos de manteca y tenés la salsa chorrea. Entonces cuando viene a la mesa le chorreás la salsa chorrea y va cortando las porciones y la gente dice ¡Ah, la puta madre! ¡Qué postre! ¡Qué postre! Pero no mezclen, no hagas... Ponés un solo gusto de helado. No pongas cuatro variedades de helado me parece a mí. No, no, uno solo. Con un solo gusto, ¿no? Sí. Y no los que le gustan un verde. Manada de fruta. Son los helados disfrutables son los de agua para gente especial. El helado es de crema. El helado es de crema. Y quiero que lo escuchen todos esto. Te amamos, Damián. Te amamos todos. El helado es dulce de leche, el helado de chocolate, el helado es todo eso. El helado de fruta es una porquería. El de ananá está muy bien para el verano. Es un asco, Humberto. Si querés ponerle champán, ponéle champán al helado que es de ananá. No, el de ananá está muy bien. Pero está bueno ponerle... Que el helado puede ser zamballón. Hay un zamballón rico en el Anta que no puede más. Te compras un buen zamballón. Bueno, chocolate. Zamballón es el ideal. El ideal. El dulce de leche. O la crema americana que también es una crema que está buenísima para poner el chocolate arriba. Claro, pero te digo, mira, cuando tenés un postre que tampoco... Obviamente que los productos en realidad son mejores, pero si no tenés mucha plaza lo que hacés con esa salsa caliente es que simula un poco el gusto que no es tan bueno el helado. Entonces, si no tenés plaza, lo que quiero decir es podés equipar igual, podés hacer una mesa linda igual y podés comer lindo y sofisticado igual. Está muy bien. Claro, que podés hacer algo que impacta. Linda mesa. Porque hay gente que le gusta dar pena también. Al que no tiene que le gustar, no tengo nada. Con la caja te pone el pan dulce o con la bolsita. Esa es falta de ganas. Esa es falta de voluntad y por eso está solo. ¿Sabés por qué le estás pasando como el culo? Porque no le pones voluntad a nada. Abrilo el pan dulce, cortalo, por favor. Igual, se puede poner... ¿Qué platos, para no joderte más, Dami, qué platos sí o sí tiene que haber en una mesa navideña? Vos ya lo dijiste un poquito, que es el pionono, el pionono... Para mí es lo que no nos falta todos los años, Humberto, que dice... Y con la niña es cabeza de pollo... Qué rico. El pionono, chicos, el pionono es nuestro. El pionono es todo. Sí. El pionono es todo. Todo, todo. El pionono es la vinagreza y obviamente tiene que haber algo calentito. ¿Viste? ¿Viste? La loca del calentito. La loca del calentito. Ahí llegó la loca del calentito. La loca del calentito. Calor, 40 grados la pileta. Hay que prender el horno, se terminó. Sí. Hay que prender el horno, hay que tirar una carne allá adentro con agua, mezclado, y ya sé que es mucha comida, pero el cuerpo necesita algo calentito. Porque al otro día no se cocina y se come las sobras. Y es frío. Y entonces hay que saber esta parte. Y siempre acompañando con agua, igual para hacerte más el regio, el rato o la copa con agua le pones hielo y una rodaza de limón. Ah. Que te saca un poco como la ansiedad. No, y aparte queda bien. Queda linda. Queda bien. Todas las cosas quedan bien que vos lo ves en una foto y decís, ah, mirá, viste tú, pero tú veces, perdón, las palabras se suban y hacen que la noche buena sea diferente. Y más que en este año nos tenemos que limar nosotros. Para no haber flaco, entonces... Para no haber bueno gastar, o sea, por lo menos hay que... Digamos, como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan, dijo Mirta. Entonces, por lo menos para la foto de Instagram. La Barbie pone, por ejemplo, que se guardan las bananas, las cortan rodajitas y las frisa. Y cuando tiene mucho hambre se saca una banana. ¿Puedo poner también la banana frizada en el agua? No te va a quedar bien, pero es que es bueno la banana frizada... Sí, la Barbie, Sí, para todo lo que es y cuadros y smoothies, esas que están muy de moda, porque la banana se utiliza mucho en la cocina vegana porque da la cremosidad, le da la crema de leche. Claro. Cuando vos haces un puré o lo usas mucho como entre la manteca y la crema porque le da cremosidad, untuosidad a la preparación. Entonces, la banana siempre ayuda. Así que la banana... La banana, qué gran frase. La banana siempre ayuda. La banana siempre ayuda. Lo dijo el gran... Ojo porque lo dijo Damián Betulán. El gran Damián Betulán. El gran Damián Betulán acaba de tirar la frase la banana siempre ayuda. La banana siempre ayuda. Y qué lástima que esto no lo escuchó temprano o ayer el presidente porque hubiese tenido para hablar de veganismo con Liz Solar y cuando fue que sacaron la foto se colocró mal al final. Ah, claro, que sacó la ley de... Con la ley del veganismo. Y la ley de etiquetado que tanto estamos esperando. No, pensé que eso era otra cosa. Era una cosa de China y de los cerdos en China. Esto de los cerdos en China. Me parece que era para más vegano todavía. Pero que no, pero que quieren poner todas las granjas esas para los cerdos y es una locura. Así que me parece bien que el presidente escuche otras cosas. Me gusta, me gusta todo. La gente te está están averiguando, te siguen, a ver a qué le pones like y deja de ponerle, Damián. Todo, todo, todo. Para que, para ver qué te gusta. Para que, para que le voy a hablar del tema comida. ¿Cómo? ¿Quién habla atrás? Habla, vení, entra. La Barbie, la Barbie que le está saboreando. La Barbie que le agarra la locura de la repostera y entonces quiere preguntarte todo. Si se puede usar turrón, te decía. ¿se corta todo eso del turrón o no? ¿Se pone mucho de eso al final, Damián? No me puede, o la Barbie, no me puede faltar el turrón, no me puede faltar el mantecón, no me puede faltar la garrapiña. Mantecón no tiene que faltar en ninguna mesa, chicos. No, no, no. Yo me acuerdo cuando éramos chicos venía una edición que era un, me encanta comprar un balde. Es verdad. El balde. Es un balde con nueces. Ay, qué río. Con nueces. Con nueces, entonces lo comíamos, lo empezábamos a comer el 24 y terminamos el 31. El balde, el balde. El balde. Era un balde parecido a donde después vienen los helados de frigor ahora. Eso sí, eran grandísimos. Claro, claro. Ay, me quedó una duda con el pan dulce relleno, el baratito para todos. ¿Se moja antes con una almíbar el pan dulce o se deja así? Yo no lo mojo tanto porque al no tener tanta estructura se desarmó. Claro. Es mal, es malo. Es malo, es malo. Es más barato, pensé que vale menos de 300. Es muy barato. Es muy barato. Bata de sauna. Bata de sauna. Se le echaban a las batas. Bata de sauna. Este año los colores van a ir, va a ser sorpresa, pero van a ir en colores que son dark hawaiano. ¡Ah, es hawaiano! Ojalá que la nación te haga una nota en dark hawaiano. Dark hawaiano. Es que va a haber flores siempre con un fondo negro. El hawaiano perverso. Qué fuerte todo. Bueno, sé que estamos preparados para la Navidad. Si tenemos voluntad, si tenemos un poquito de buen gusto y si tenemos un poquito de, nada, ponerle un poquito de ganas, la Navidad no puede fallar. Un poquito de música, música, no pongan todo. Viste la gente que se pasa mirando la tele hasta el último minuto de la Navidad. No, a ver qué pasó. No, chicos. Especial de crón. Eso y siempre. Hagamos de glamour. En toda empresa no mezquinen las cajas navideñas porque es importante. Denle la caja navideña a sus empleados no sean hijos de puta. Claro. Porque la caja navideña es importante. A la gente que trabaja en tu casa, a todos. Todos. Escúchame una cosa, ¿el hotel de donde vos trabajaste da caja navideña? Sí, claro. No, no. En realidad la caja navideña nosotros hace muchos años la hacemos nosotros para nosotros mismos porque es una cultura de la empresa que hacemos nuestro pandur, hacemos uno, tenemos unos buenos vinos y damos poco, pero bueno. Que puedo trabajar un día. Podemos ir a trabajar un día para Navidad y así ya tenemos nuestra caja navideña. Como si alguna vez les hubiera fallado. Sí, es verdad. Es verdad. Ay, no se hace llorar. Bueno, bueno. Bueno, no, no se hace llorar. A último momento no largo la ciudad. Y hoy Damián Betular nos contó cómo hacer una buena mesa navideña. Te vamos a volver a llamar porque dice que para la Navidad es muy importante tener estas cosas claras. Acá estoy siempre para... Soy como una familia para mí, así que a la orden. Te amamos Damián Betular y este aplauso es para vos. El nuevo ídolo de la televisión argentina. Gracias. Estás en la pop escuchando a Elizabeth Bernazi.